Amor, cuánto lloro, porque tú no estás aquí, ¡ay Dios! Ya no soporto, tener que verte lejos como los sonríes, y no me aguanto, porque la pena crece en mi corazón, no existe un día, en el que pueda yo arrancarte de mi mente, ¿cómo duele estar así?, ¿cómo duele estar así?, ¿cómo duele estar así?, sin ti no puedo. Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a esto que se dan llamar tardes musicales, en realidad yo hoy estoy acá de prestado, ¿por qué?, porque yo en realidad saben que estoy a la noche con mi programa, pero hoy mi amigo Julito me llamó y me dijo, tenés que cubrir a Maribel, tenía pensado ponerme la peluca rubia, pero dije no, mejor hace mucho calor y bueno, sin la peluca hoy. Tenemos un invitado muy especial, sí, es un invitado internacional, el señor Raúl Garza López, que es la voz del Clan de América, que es lo que estamos escuchando, sí, de fondo, que ahora vamos a estar presentando y hablando un poquito de ese amigo que está haciendo la discusión de su material justamente acá en Argentina. ¿Cómo estás? Claro, muy bien, brother, gracias por la invitación, desde que nada, y bien contentos de estar en esta tarde aquí en Adonai. Buenísimo, la verdad que el gusto es nuestro, y contanos un poquito cómo viene el tema de la discusión, muchas radios estuviste visitando. Hoy llevamos ocho, creo, ocho radios, y vamos por todas las que se puedan ver. Qué bueno, qué bueno. Es necesario e importante llegar a la gente, hasta tocar la puerta de la casa de la gente. Seguro, seguro. Contanos un poquito de tus inicios y vamos, obviamente, vamos a hablar un poquito de esto que estamos escuchando de fondo, de la matriz. La grabación de este material, entre tú y yo, te llamo el material. Y sí, este es un disco de difusión. Perfecto. Por lo que por aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos, Pulito, está saliendo. Sí, sí. Es un disco de difusión que tiene seis temas. ¿Más malo? Seis temas en el... 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 Perfecto. La elección del repertorio de estas canciones, ¿cómo fue? La hizo... Unos amigos míos que son dueños del grupo del Clan de América, Llamados Pablo Gallardo y Marcelo Díaz. Perfecto. Contame un poquito los integrantes, los instrumentos que tiene el Clan de América. Somos cuatro percusiones. Vendría siendo la conga, bongo, timbal y güira. Perfecto. Tres trombones, bajo, piano y la voz. Muy bien. ¿Cuánto hace que están conformados? Desde el... Hace cuatro meses empezamos a ensayar el grupo y todo eso. Tiene cuatro meses que yo estoy aquí en tu país. Ahí está. Ahí está, ahí está. Contanos un poquito, vamos un poquito atrás a la historia. ¿Cómo fueron tus comienzos y sé que estuviste integrando otros grupos, aparte de esto que estás haciendo en la actualidad? Mira, yo me inicié como cantante a los 18 años. Y a los 20 yo ya estaba en una orquesta profesional de salsa que se llama La Pistelación en México. Ahí tuve la oportunidad de acompañar a muchos artistas salseros, como son Lalo Rodríguez, a Mica Arbostán, a Mica Adera, al señor Hansel Martínez. Qué bueno. Y luego de ahí estuve con la sonora de Namita, con Los Ángeles Azules. Ya hemos caminado un poquito. Contanos un poquito la experiencia con Los Ángeles Azules. ¿Cómo fue formar parte de un grupo que es tan importante en la historia de la música de tu país? Mira, para mí, haber estado con el conjunto más importante de Cumbia en mi país, fue un logro. Yo estoy sumamente agradecido con ellos, porque ellos me abrieron la puerta de su grupo y gracias a eso yo pude trascender fronteras. Y por eso ahora yo estoy aquí con ustedes, mostrando un material nuevo a la gente. Qué bueno. La verdad que te felicito. Se escucha muy lindo. Vamos a escuchar un Temita entero, Julio puede ser, el que vos quieras. El uno, vamos con el uno. Vamos con el tema número uno. ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? Para toda la gente, el futuro, el cariño. Ahí va. Correcto. ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? Sin ti no puedo vivir. ¡El Juan de América! Yo pensaba que, mejor pensaba, que todo lo bonito que abrió fuego en mi pecho no terminara. Y justo en el momento que iba a declarar, sentí fuerte en mi pecho una ilusión cobarde, que me hizo ver a tiempo que tú no eras para mí. Mal digo aquella noche, que quise hablarte. Llegué tarde al encuentro, justo en ese momento, pude encontrarte. Los besos de otro hombre hicieron el trabajo. Quedó mi corazón partido en mil pedazos, y una inmensa pena ahogaba mi padecer. ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? ¿Cómo duele estar así? Sin ti no puedo vivir. ¡Baila con el clan! Yo pensaba que, mejor pensaba, que todo lo bonito que abrió fuego en mi pecho no terminara. Y justo en el momento que iba a declararme, sentí fuerte en mi pecho una ilusión cobarde, que me hizo ver a tiempo que tú no eras para mí. Mal digo aquella noche, que quise hablarte. Llegué tarde al encuentro, justo en ese momento, pude encontrarte. Los besos de otro hombre hicieron el trabajo. Quedó mi corazón partido en mil pedazos, y una inmensa pena ahogaba mi padecer. ¡Como duele estar así! ¡Como duele estar así! ¡Como duele estar así! Sin ti no puedo vivir. ¡Como duele estar así! ¡Como duele estar así! ¡Como duele estar así! Sin ti no puedo vivir. Colombia, México, Perú y la Argentina Con el Clan de América Con más tardes musicales, vamos a reiterar que estoy deprestado, no soy Maribel, ven que acá me dice un rodete, es parecido, es parecido, tenemos acá muchas gracias a la gente que está escribiendo al link de la radio, a Maribel que la tenemos Por acá, debe andar, lo felicito, ¿dónde nació el cantante? En México, en Guacán, Puebla, en 2019 Vamos a hablar un poquito después de su ciudad, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue mi infancia? Es como la de todos los niños, fue linda, fue bonita, yo creo que no hay como una infancia fea ¿Qué recuerdos así, puntuales, muchos amigos, a qué jugaban, jugaban al fútbol? De mi infancia, los recuerdos más bonitos, es una vez que me llegaron al circo, y no sé, jugaba a la pelota, bola, al béisbol, muchas cosas Qué grande, qué grande, ¿qué edad tenés? Preguntan también 32 años 32, ahí está para... seguramente Maribel debe estar preguntando la edad porque capaz que quiere saber el número de teléfono, eso después en privado Maribel lo podemos llegar a conseguir ¿Por qué se dedicó a la música? Porque un hermano mío me enseñó la música, me enseñó a tocar la conga y de ahí ya me seguí... pero mi pasión siempre ha sido cantar Perfecto, justamente te iba a preguntar el tema de cantar, ¿qué es lo que vos sentís cuando cantaste, más allá que cantes para diez personas o para mil personas? ¿Cuál es el sentimiento o la sensación que vos tenés a través de la música y del canto? El cantar ante una o diez mil personas es una responsabilidad para mí, y el sentimiento siempre lo hay, siempre hay un nervio y detrás de ese nervio hay un sentimiento inmenso en toda la gente Y está bueno que esté el nervio porque en realidad es la responsabilidad que uno tiene para con la gente y el respeto, creo que cuando se pierde esos nervios es como que uno ya se tiene que dedicar a otra cosa, te lo digo También soy cantante, Pulito también es otro cantante y esa sensación me parece que no se tiene que perder nunca y se nota lo que está grabado, está muy bueno, te felicito La verdad que vamos a reiterar, los arreglos son muy buenos, la verdad que suenan muy bien y la voz, te digo que tenés un registro muy bueno y muy alto también Te voy a hacer un comentario, de una ocasión que yo estaba con una señora que vende dulces en la calle, allí en México Y yo le puse una canción que había grabada y dice, mire señora yo me la revisto y dice, no, yo no te creo, eres mentiroso y tal Entonces yo lo único que hice fue cantarle la canción acapella Acapella Y lloró la señora Ya que bien Y para mí, hace rato tuvimos una entrevista también con un gran amigo y también lloró hace rato, le canté algo Algo así acapella Y casi lloró Ahí está Podríamos hacer, ¿no? Cuando vayamos terminando, Pulito, el programa me vas a decir, vamos a hacer un poquito así acapella Igual para que la gente se quede así con las ganas porque seguramente van a tener la suerte de venir acá a hacer su presentación Eso que estamos escuchando, vamos a escuchar un temita si querés Para Uruguay, para Paisandú, para Areña y toda la gente de Uruguaya Ahí está, Julio es de las Piedras, un abrazo muy grande para la gente ¿Cuál tema querés escuchar? El house El house Ahí va, vamos Calle Que dijera de Argentina Las calles vas caminando, soñando con un amor, con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar ¿A dónde vas, linda callejera? No marchites, la flor de tu vida ¿A dónde vas, linda callejera? No marchites, la flor de ar Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, que el amor llegará Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, que el amor llegará Las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar ¿A dónde vas, linda callejera? No marchites, la flor de tu vida ¿A dónde vas, linda callejera? No marchites, la flor de tu vida Vuelve a tu casa, niña, qué te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, cómo duele estar así Cómo dueles tan así Sin ti no puedo vivir Continuamos con más tardes musicales Estamos acá con un amigo presentando el material Que estamos escuchando de fondo ¿Qué fue lo que acabamos de escuchar? Callejera Para todas las callejeras de Argentina Que hay muchas Te comento Hay muchas Nosotros con Julito no conocemos Porque en realidad estamos retirados ya Pero Queremos hacerle la invitación ¿Cómo no? Ahí el comentario, perdón Sí Que vamos a estar ahí por La Plata Así que Espérennos por allá Perfecto Haciendo difusión ¿Sabes en qué radio? Todas Todas Muy bien Muy bien Lunes y miércoles Y por ahí también queremos hacerle mención del Facebook Del Plan de América Y de los videos que tenemos Y de los videos también Del Plan de América Perfecto Ahora vamos a dar Acceso más Más a la información del grupo Muy bien Vamos a responder Los mensajes que tenemos acá En el link de la radio Dice Maribel de Detailes Un tema A María Cárdenas De Zuliacamp Ahora estamos escuchando Y vamos a hacer algo a capela también Quiero una capela Por el día de los cinco Enamorado Yo vivo enamorada Para mi amor Julio Julito Están pidiendo una canción Para vos Viste Así que Teresita Yo tengo 36 años Solterita Sin apuro Teresita Si quieres ¿Cuántos años dices? 36 Dile que yo también soy soltero Ahí está Gamusa Cuarteto De Córdoba Con mi amigo colega Gamusa De Córdoba Ahí está Para mis paisanos De Córdoba Hay un cariño Buenísimo Un abrazo muy grande Para toda la gente Que está del otro lado Haciéndonos el aguante Hoy estamos haciendo la publicidad Perdón De esta entrevista Que vamos a tener Y le agradecemos A toda la gente Que está del otro lado Están pidiendo un poquito Si un pedacito De algo a capela De lo que vos quieras De lo que yo quieras Sí Sí ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Extraño tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Muy bien La verdad que excelente Vamos a escuchar un tema La persona ideal Ahí va Me enamoré De la mano En el parque nos buscamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dirís Se envía de amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo de Dios Estén en los pétalos de rosas Lleno de amor De mi persona ideal De mi persona ideal Pero ya un vez Se tuvo que ir Allí es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y más fuerte contigo está mi corazón Cómo duele estar así Cómo duele estar así Último bloque de Tardes Musicales La verdad que queremos agradecer Mucho esta visita Contanos un poquito Cómo hace la gente Justamente para acceder A toda la información De Facebook Y tu Facebook personal Y el del grupo El del Clan de América Es el Clan de América Solo le ponen En el buscador Clan de América Y listo Ahí está Y el tuyo personal El mío Raúl Garza López Para quien quiera Ahí está Te queremos agradecer mucho La visita La verdad que fue Muy lindo la entrevista El programa Y despedite con un saludo Para toda la gente Que está del otro lado Haciéndonos el aguante Y compartiendo esta entrevista Yo quiero agradecer Aquí al amigo Julio Y a vos Y principalmente a mi gente Que está del otro lado Viéndonos Escuchándonos Ojalá les guste Nuestro trabajo Y nos permitan Nos abran las puertas Para laburar con ustedes Perfecto Perfecto Me agradece Y nos vemos la foto Ahí está Nos despedimos con Julito El tema número 6 Y mi alma Un placer la entrevista Muchas gracias idos ¡Buenca! 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 Respección ¡Buenca! Subtitulado ¡Criado ¡Suscríbete! Páño Criado